¡Muchosos son los que caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor! ¡Muchosos son los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor!